¡Suscríbete al canal! ¡Que otros sobrevivan, señor! ¡Oh, ya me siento más seguro! ¿Quién es ese tío? Es una leyenda. Ha practicado más de 200 rescates. Si tan bueno es, ¿qué está haciendo? Toméis la decisión que toméis. ¡Hacedlo en equipo! Habla con ella. No puedo, no me atrevo. ¿Puedes saltar de un helicóptero, pero no te atreves a hablar con una chica? Más o menos, sí. Cuando tu trabajo consiste en salvar vidos, tienes que estar preparado para todo. ¿Tienes este, tu abuelo? Desde luego, eso no está en el manual. ¡Ja, ja! Pero ahora... ¡El barco se está inundando! Su misión más importante será salvar a uno de los suyos. ¡El subveniente ha caído, ha caído! Kevin Costner Aston Kutcher The Guardian